Gracias por estar aquí. Hola, sí, mil disculpas, tuve problemas técnicos, entonces muchas gracias por su presencia. No te preocupes, mira, si queréis os presento a Ana Clara, Ana Clara es líder plata, es una líder de rango plata que ya, bueno, ahora os contará ella, está desarrollando en muchos sitios diferentes. Gracias Patricia también por haber entrado, está también Ana Clara, te lo agradezco mucho y bueno, pues tanto Ana Clara, bueno, lo que ella puede hacer muy bien también es una persona joven, es ayudaros a cómo se comparte John Living de una manera natural, ¿verdad? Como dijiste Ana Clara y cómo poder compartirlo a través de redes sociales. Y Patricia, estoy súper agradecida que hayas podido entrar así como backup, Patricia la conoce muy bien. Muchas gracias Patricia. Nada, amores, no, por favor, acá estamos para eso, para trabajar en equipo, desde distribuidor hasta Royal Crown Diamond, siempre lo ocupo. Es el equipo Young Living, ¿verdad? Es el Team Young Living. Eso es, eso es. Pues, de verdad que estoy súper agradecida Patricia, sé que estabas por ahí, que no podías ocuparte en estos momentos y que has hecho un gran esfuerzo. Bueno, gracias de corazón y nada, siempre estás invitada a permanecer, aunque sabemos que también te oiremos próximamente en alguna de las llamadas como oradora. Lo que tú desees, te mando un besito muy fuerte. Un besito, aquí me quedo un ratito para escucharlas que siempre es un placer, un besito. Gracias Patricia, un beso. Y entonces nada, sin más, si queréis os voy a pasar a Ana Clara, solo os comento dos cositas. Una, el objetivo de esta llamada, como os decía, es ayudaros a compartir de una manera natural. En principio los micrófonos, como hemos hecho en la llamada de la semana pasada, Ejecutivo y Estrella Mayor permanecen cerrados. Si queréis hacer preguntas, por favor, utilizar a poder ser el chat, porque es bonito poder estar escuchando a Ana Clara todo lo que ella ha hecho desde el principio, todos los orígenes, cómo lo ha ido haciendo, las trabas o no trabas que ha ido teniendo. Entonces ella durante 40, 40 y pocos minutos estará hablando de, inspirando con sus técnicas. Y luego al final, si queréis, ya simplemente dejaremos un turno de preguntas o yo luego leeré todas las preguntas que se han hecho. Y haremos un breve resumen de lo comentado por Ana Clara. ¿De acuerdo? Pues nada, Ana Clara, toda tuya, un placer recibirte aquí en esta conferencia para todo Iberia, que es para España, Portugal y también Andorra, que se ha sumado. Ok, genial. No me dan nervios para nada. No, está bien, tengo Believe acá, un aceite muy muy bueno. Bueno, les cuento un poquito, les quiero ir un poquito para atrás, porque ven como, ok, se ve muy joven, es silver como, no entiendo, como, porque, les quiero contar. Yo me crié con, como, holísticamente, ¿verdad? Y mi madre siempre estuvo en cosas naturales. Y cuando me mudé a los Estados Unidos, cuando tenía nueve años, ella encontró a Young Living. Y estaba como súper más obsesionada con aceites. Pero yo, ya era la chica inmigrante de la escuela, entonces, yo soy de Uruguay y después me mudé a los nueve Estados Unidos, entonces, me veo blanquita, pero igual era la inmigrante de la clase. Y dije, wow, ok, ya soy la inmigrante de la clase, no me voy a poner que uso aceites esenciales también, porque ya soy la súper rara de la clase. Entonces, como rechacé por muchos años, los aceites esenciales, lo que es energía, cualquier lo que sea alternativo holístico, lo rechacé, lo rechacé, porque eso es de raros, eso me hace mucho más rara de lo que soy, quiero ser más normal, quiero asimilarme más a la cultura americana. Y después te das cuenta que el cuerpo te empieza y el espíritu te empieza a pedir estas herramientas. Entonces, pasaron años, 16, 17, 18, y me vi enfrentada con situaciones de salud mental, de salud emocional, de balance financiero. Dos diferentes cosas que dije, creo que tengo que retomar esas herramientas que yo rechacé por tanto tiempo y tengo que aprender más de ellas. Entonces, quiero que sepan que sé mucho de los aceites porque me crié, me crié con eso y que tengo este rango porque me crié en esta compañía también, ¿verdad? A esta edad, pero hay personas que compran su producto, ¿verdad? Y dos años después se hacen diamante. Entonces, hay todas diferentes líneas de cómo podemos compartir y en qué ritmo podemos compartir. Pero ese es el mío y por eso puede ser que me veo tan joven y que tengo tanta información de productos y de aceites esenciales en mi cabeza porque me crié con ellos. Entonces, les quería mostrar, les decía un poquito sobre mí para que sepan que no, creo que es importante saber que no todos somos fanáticos de todos los productos, ¿verdad? Que no todos los productos de Young Living van para todas las personas, pero sabemos que son beneficiosos para todos, diferentes productos son beneficiosos para todo el mundo. Que quiere decir que no somos fanáticos, que somos realmente personas que los usan y que les caen muy bien. Entonces, por eso regresé de nuevo al mundo holístico, al mundo de aceites esenciales y estoy muy feliz porque me di cuenta que no solo los podía usar para beneficio personal, pero que era súper simple compartir porque personas que vivimos en este mundo sabemos que existen las redes sociales y que existen mucho compartir por internet. Entonces, para mí eso ha sido muy simple porque es como que si yo estoy, lo que trato de hacer es nunca publicar algo que no estoy haciendo yo. Entonces, si yo me despierto hoy en la mañana y me voy a poner como un aceite esencial en las plantas de los pies, ¿y por qué? Le saco una foto del aceite esencial y explico por qué. Como me tomo cinco minutos más de lo cosa que yo iba a hacer para sacarle una fotito y explicar lo que estoy haciendo, porque personas están muy curiosas, muy muy curiosas. Somos, todavía somos un poquito los raritos de los aceites, ¿verdad? Porque a mí me pasa todo el tiempo y por eso lo rechacé por tanto tiempo cuando era pequeña, porque eso sí como funciona el mundo, querés ser como todas las otras personas, que de verdad querés que te acepten, pero la realidad es que somos todos diferentes y todos tenemos una esencia dentro de nosotros, ironía, una esencia dentro de nosotros, que no la podemos tapar siendo iguales. Entonces, tenemos que utilizar estos productos para sacar esa esencia dentro de nosotros. Entonces, compartiendo por internet. Eso quiero que sea súper simple, algo que están utilizando los productos. Me gusta mucho con los niños y si se sienten que no quieren violar su privacidad, que me parece que eso es muy importante, como ustedes lo sientan. Le pueden sacar solos piecitas de sus manitos, fotos de sus manitos o de sus pies, agregándole aceites o de su espalda, sin sacarle una foto de su cara si no quieren. ¿Verdad? Hay mucha habla, hay mucha conversación ahora de qué van a decir esos niños cuando vean todas esas fotos en las redes sociales en unos años y van a decir, mamá, papá, guau, colgaste muchas fotos mías sin mi permiso. Entonces, es tu decisión como padre en qué vas a hacer. Hay algunas personas que le ponen como corazoncitos o caritas enfrente de los caritas de los hijos, es tu decisión. Pero creo que es muy, muy importante mostrar cómo aplicamos los aceites a los niños. ¿Por qué? Porque la mayoría de la información que hay en el internet es incorrecta sobre los aceites esenciales. ¿Verdad? Y que dice que son dañinos y que pueden lastimarlos a los niños. Y por eso es muy importante usar la información que maneja nuestros grupos internamente, que es la más correcta, que no dice, tu niño se va a morir si te pones este aceite. Porque sabemos que eso no es verdad, ¿verdad? Solo tenemos que diluir y prestar atención a la reacción de nuestro niño y todo está bien. Entonces, eso es algo que podemos también compartir cuando estamos hablando en las redes sociales. Decir, ser auténtico, ¿verdad? Ser honesto. Decir, ¿sabías qué? Con el video. ¿Sabías qué? Yo tenía mucho miedo. Mucho miedo de poner las aceites sociales. Porque yo leí y yo vi, pero mirá, está muy relajado. Te pusiste ese acetito y está durmiendo ahora. Ay, qué... Y ser honestos, que tu pelo está por todos lados, que tu maquillaje no está perfecto. No importa, ¿verdad? Personas van a hacer mucho más conexión contigo si te ven como una persona normal que una persona perfecta. Porque si no van a decir, yo nunca puedo ser esa persona. Yo nunca puedo compartir aceites esenciales si tengo que saber tanto, tengo que verme perfecta y tengo que estar sana todo el tiempo, tengo que estar relajada todo el tiempo. ¡Oh, Dios mío! ¿Cómo lo voy a hacer? Entonces, lo mejor es ser honesto, ser real. Hoy me desperté con mucho estrés. Estoy estresada, tengo todas estas cosas en mi lista y voy a usar estos aceites... para relajarme, para estar en mi centro, para estar conectada. Y eso es... Y esa es la verdad, ¿verdad? Y que estoy estresada hoy, entonces voy a usar estos aceites. Y eso es una manera que podemos compartir sin sentirnos como que... Ok, ahora tengo que compartir por las redes sociales. Hoy es el día. Hoy. Saco una foto y escribo algo. Tendría que ser mucho más fluido. Y eso va a ser una práctica, ¿verdad? Porque hay muchas personas que no tienen una práctica de poner cosas en redes sociales. Y eso, honestamente, no está mal. Te llevas un ritmo de vida mucho más despacio. Y eso está perfecto. Pero, encontrar como una meta que te puedas poner. No colgar una foto todos los días. Capaz que eso no vas a llegar, te vas a sentir culpable y no va a beneficiar. Entonces, capaz que dos a la semana, tres a la semana, uno cada dos días. Algo así. Una meta que podría ser más posible para vos. Que no te sientas culpable. Que no te sientas mal. Y eso es, personalmente, el sentimiento que yo no quiero nunca sentir. Es culpa de no hacer algo y no hacer lo otro. Porque no nos ayuda la culpa. Para nada. Solo podemos seguir por adelante, ¿verdad? No podemos ir por atrás. Entonces, esos son algunos de esos tips. De hacerlo compartir por redes sociales simple. Lo más simple posible. Lo que estás haciendo. Y ser súper, súper auténtico. Sé honesto. Yo algunas veces cuelgo videos cuando me sale una lágrima y personas están diciendo ¡Ah! ¿Estás bien? Y yo digo, sí. Son emociones humanas. Salen. Está todo bien. Y si lo normalizamos, no es tan... ¡Ah! Cuando a alguien le sale una lágrima y lo colguen en las redes sociales. No es para llamar atención. Es para normalizar que todos nos sentimos de esta manera. ¿Verdad? Todos nos estresamos. Todos tenemos tristeza. Y tenemos herramientas que son impecables. Una palabra muy uruguaya. Son increíbles. Entonces, les digo como una persona que ha tenido todas situaciones emocionales en su vida y de salud mental. Estas son herramientas muy poderosas. Y por eso yo hablo mucho de emociones. Porque eso es porque yo me llamo como una bola de emociones caminando. Entonces, por eso siempre yo hablo de aceites y emociones. Porque básicamente, ¿para qué uso los aceites? Porque ya sabemos que las cosas físicas que pasan en el cuerpo, si no sabemos, busca biodescodificación. Que las cosas físicas que pasan en el cuerpo tienen muchísimo que ver con la mente y las emociones. Entonces, para mí eso es lo primero que yo trato en mi cabeza y mis emociones. Para que no baje a otro lugar. Hacerlo simple. Y también no aburrullarte por muchas redes sociales. Hay tantas redes sociales, ¿verdad? Hay Facebook, hay Instagram, y hay YouTube, y hay todas diferentes cosas que puedes hacer. Pero, encontrá lo que te guste a vos. ¿Te gusta hacer videos? Hace YouTube. ¿Te gusta hacer fotitos? Ponela en Instagram. ¿Tenés muchísimos amigos en Facebook? Hacelo en Facebook. Hacelo simple. No te compliques. No te compliques. Realmente. Vivimos en un mundo muy complicado. O sea, hay tantas cosas que no podemos controlar. Que son tan estresantes. Hacelo lo simple. El que te guste. ¿Verdad? La red social. A ver qué nos dice Alba. ¿Qué dice? A mí me cuesta aconsejar qué haces de social emocionalmente si yo no he vivido esa experiencia. Entonces, me gusta saber testear. Es la parte que más me cuesta. La psicología y la emocional. Muy buena pregunta. Hay cosas llamado... Hay un aparato llamado el CITO. CITO se escribe C-Y-O-T. Y eso es como una manito que puede poner la persona y toca biomarcadores. Y es muy, muy interesante. Porque pone la manito si sos como terapeuta o si realmente quieres enfocarte profundamente las emociones. Está muy bueno. Porque pone la manito a la persona y con biomarcadores le empieza a preguntar al cuerpo qué necesita el cuerpo. Y te salen aceites esenciales y te dice por qué. Por qué te dice ese aceite. Y también podés poner que te pongas suplementos. Entonces, eso está muy bueno. El CITO. Si sos alguien que se quiere profundizar muchísimo más en las emociones. Pero... Sí, sí, sí. Exacto. Con péndulos o con testeo del cuerpo. Si haces testeos del cuerpo. También con diferentes maneras de testeo del cuerpo. Perfecto. También. El universo sabe. Así de simple. ¿Verdad? Y la instrucción de la persona empieza a trabajar muchísimo más. Mi intuición ha subido muchísimo solo usando aceites esenciales. Juegan un juego. Si no tienen las etiquetas arriba. Juegan un juego de intuición. Para trabajar su intuición cuando agarren un aceite. Y en su cabeza tengan el aceite. Voy a agarrar el eucaliptus. Y sale el eucaliptus. Está muy bueno. Está muy bueno jugar con esa intuición. Y con ese testeo del cuerpo. Pero definitivamente podés testear. Podés usar péndulos. Todo eso para testear. Qué aceite es mejor para vos. Y también sabemos que el kit siempre va a ser lo mejor para ingresar a alguien. Y siempre ahí adentro hay muchísimos aceites que son increíbles para las emociones. Entonces sabemos que es como que los aceites son tan versátiles que es como que cada aceite es bueno para emociones también. Pero hay que encontrar. Porque no todo que me cae bien a mí le puede caer bien a la persona al lado mío que tiene la misma situación. Entonces eso también es muy importante saber. Porque capaz que yo tengo una diferente memoria cuando vuelo el stress away y alguien tuvo una memoria de que, no sé, alguien se desmayó cuando se estaban haciendo galletas de vainilla. Entonces cuando ella huele vainilla se estresa un poco cuando es el stress away. Entonces todas esas diferentes cosas pueden salir, ¿verdad? Somos personas complejas. Somos beings. Somos cosas complejas, ¿verdad? Y muchas emociones pueden salir de diferentes maneras. No se asusten con los aceites y emociones. Es posible que alguien empiece a llorar. Es posible que alguien empiece a reírse. Son cosas que tienen que salir del cuerpo. Entonces está todo bien. Y otra cosa que puede salir bien cuando estamos hablando en redes sociales y de emociones. Es decir, en mi situación esto es lo que me está pasando. Pero me encantaría tener esta charla contigo. Esa es una buena manera de poder cerrar una entrevista de alguna manera. Es compartir qué me funciona a mí y decir, me encantaría saber qué te funciona a vos. ¿Verdad? Y eso es una manera de acercarte a esa persona y poder encontrar qué aceites esenciales le funcionaría a ellas. Siempre del kit. Esto es número uno. Cuando estamos ingresando personas, queremos que aceites de emociones, aceites de apoyo muscular, todo va a salir del kit. Porque eso es lo que nos va a dar la pasta, baby. Entonces queremos pagar nuestra renta y todas esas cosas. Queremos beneficiar a la otra persona, pero beneficiarnos también a nosotros. Entonces el kit siempre número uno. Bueno, si las personas no pueden comprar el kit, eso también, eso pasa. Y ahí se va a otro nivel más bajo. Pero número uno, siempre el kit, emociones o cualquier cosa. Y compartir eso por redes sociales, sobre el kit. Trata de compartir sobre el kit uno o dos veces al mes. Yo me hice diferentes gráficos en Canva. Este es un muy buen recurso, si lo quieren escribir Canva. Es gratis. Y es muy bueno porque puedes hacer gráficos, como que sos un diseñador gráfico, pero no tenés que saber mucho. Tienen lugares, templates, como cosas que ya están hechos. Y Canva. Perfecto, muchas gracias, Abarta. Algunas veces con mi pronunciación se pueden mezclar un poquito las letras. Pero sí, está muy muy bueno esa website. Porque puedes hacer todo tipo de cosas. Ahora que estamos hablando de redes sociales. Puedes hacer gráficos. Puedes decir, puedes hacer una invitación para una demostración de kit que tenés en tu casa. A ver, ¿qué tenemos? Cuando llegan a comprar el kit para que sigan comprando, para subir el consejo y seguimiento. Recompensas esenciales. Tenemos que hablar siempre de recompensas esenciales. Gracias, Sinfonía, por tu pregunta. Para mí siempre es recompensas esenciales. Personalmente, yo no podría estar bien si no uso estos aceites esenciales todos los días. Entonces, eso es lo que tenemos que encontrar un punto. No es que personas dependan de los aceites, pero que vean el beneficio. ¿Verdad? Es así de simple. A mí no me tienen que decir, esto te va a ser algo. Lo tengo que sentir. Entonces, si las personas realmente están usando su kit. Porque si lo sabemos muy bien. Personas compran su kit y lo dejan en un cajón. ¿Verdad? O lo dejan guardado en un armario y nunca más lo tocan. ¿Verdad? Entonces, esa es nuestra responsabilidad como sponsor, como patrocinador, ¿verdad? Si vos te pusiste como el patrocinador y el registrador, es tu responsabilidad como el patrocinador por tres meses, ¿verdad? Que recibís muchísimo dinero, no muchísimo dinero, pero más, un porcentaje más alto. Es tu responsabilidad que esa persona esté usando sus productos. Porque ya los compró, ¿verdad? Entonces, ¿qué cosas podemos compartir? Eso está muy bueno en redes sociales también. Compartir recetas de cosas que podés hacer con tus aceites que ya tenés del kit. Haciendo follow-up, seguimiento, dos semanas después. ¿Y cuál fue tu favorito aceite? ¿Y cuál aceite pensaste que no te iba a caer, pero fue genial? O diferentes preguntas. Y no siempre tiene que ser de aceites, ¿verdad? Mantener relaciones, porque estamos en un marcadeo de redes. Y eso quiere decir redes, es networking, es relaciones. Y no siempre tenemos que saber cuál aceite esencial le gusta más, pero cómo está su día. Cómo están sus hijos. Cómo está su mascota. Diferentes cosas así. Y te sorprende muchísimo, porque esto es algo que yo estoy tratando de hacer personalmente en las últimas semanas. Es como contactar de nuevo a mis amigos, ¿verdad? Solo como amigos. Como solo para empezar esa relación de amistad, ¿verdad? De amistad. Y después, en algún momento, pero eso, esa base de generar relaciones, te ayuda de una manera increíble. Me encantan las preguntas, sigan poniéndolas, si tienen algunas otras preguntas. Pero sí, recompensas esenciales, para que sigan comiendo, comprando y para OGB, hablar de recompensas esenciales desde el primer día. Desde que compran el kit. Porque sabemos que tenemos una opción para que ya empiecen con recompensas esenciales. Y hay que encontrar el lenguaje. Capaz que en España hay que encontrar el lenguaje que le cae mejor a un español. Si yo te digo, oh, recompensas esenciales. Es un programa que te compras todos los meses. Le cae gordo. Le cae gordo. Entonces, ¿cómo podemos, qué lenguaje podemos utilizar que es, que le dé, que demuestre el beneficio del programa? ¿Verdad? A mí, personalmente, me encanta decir, es como un servicio de suscripción. Porque también, no sé si es mi generación, que tenemos como muchos servicios de suscripción. No sé. Pero yo uso como mucho Lola Market, que hay aquí en Madrid, que es como hacer las compras y te las traen a casa. Yo soy muy de eso. Yo no quiero salir a ningún lugar. Aunque me traes cosas a casa, genial. Entonces, lo hablo de mi experiencia. Yo soy introvertida. No tengo ganas de salir. Entonces, que yo pueda comprar mi shampoo, mis aceites esenciales, mi limpiadora para la cara. Y mi hidratante, todo en un lugar. Que sea limpio. Que sea sin químicos. Que me dé puntos. Que me dé recompensas. Y que me lo traiga a casa. Ya está. Yo busco otros programas así. Cuando quiero como comprar comida para mi perra. Oh, mi perra, mi gata. No tengo una perra. Yo busco como programas similares al Recompensas Esenciales. Porque digo, bueno, si voy a comprar, que me devuelvan algo. Porque yo ya tengo un programa de que yo quiero el Recompensas Esenciales en toda compañía que yo voy a comprar algo. Porque está demasiado bueno este programa. Está muy bueno. Que vos comprar cosas y que te den puntos. Y después que con esos puntos podés tener más productos gratis. La idea es hacerlo así. Cuando le estás hablando de Recompensas Esenciales a alguien. No decís todo esto. Y a los tres meses decís esto. Y a los... Es muchísima información. Muchísima información. Entonces, hazlo simple. Es un programa que te trae los productos a casa. Y todos los productos están limpios de químicos. Y te dan puntos. No sé. Encontrar tu lenguaje. Pero hacerlo muchísimo más simple. Y sin toda la información del porcentaje de los tres meses. De los 25%. Después se van a dar cuenta después. Si no es muy... Overwhelming. Es sobrepasante la cantidad de información. Y por eso personas piensan que tienen que saber tanto para compartir. No tenemos que saber tanto para compartir. Es hacerlo simple. La lavanda es relajante. Todo lo que tenés que saber para compartir. Nada más. Así de simple. A ver que... Sí. Preguntaba Lisa. Servicio de... ¿Cómo lo dirías en inglés? ¿Te refieres Lisa a Esencial Rewards? ¿A lo que estaba hablando? ¿Cómo lo dirías? Yo digo un servicio de suscripción. Pero tenés que encontrar las palabras que encajen en tu país. Como buscar compañías que hacen cosas similares. Y qué lenguaje usan ellos. ¿Verdad? Porque querés llegar a las personas portuguesas. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es el lenguaje que es más coloquial? Más común. Queremos que no sea raro. Que no suene raro. Esa es la idea. Que suene como... Oh, ok. Yo sé de eso. Ah. Me permite... Ah, sí. Uno de esos programas. Ah, ok. Que no estén como... ¿Y qué? ¿Y le cojo? ¿Y la qué? No queremos confundir. Queremos que sea... Ah, sí. Uno... Te traen los productos a casa. Ah, sí. Genial. Perfecto. Sí me gustaría. Yo no... Con los niños. A mí yo no quiero salir. Cosas así. Hay que encontrar la manera de cómo comunicarlo de una manera más coloquial y más simple. Y sin tanta esa información de los porcentajes y porque todo eso no es necesario cuando realmente te inscribís a Recompensas Esenciales. Aquí hay otra pregunta. Gracias. Ah, de nada. Si tenés alguna otra pregunta, ponedla. ¿Qué haces si por redes sociales contactás con gente que no quiere el kit, pero quiere aceites y otros productos? ¿Lo registrás y compras en ellos si es así más adelante que en el kit? Claro. Si más adelante quieren el kit, perdés la comisión. ¿Verdad? Vos solo vas a recibir el bono de los excesos en inglés, el bono del kit cuando registrás a alguien por primera vez con el kit. O si está inactivo por como 24 meses. Pero no estamos hablando de una persona inactiva. Estamos hablando de una persona nueva. Entonces, si no puede comprar el kit y sí, registrarlo, sí que compren otros productos, pero sí perdés esa comisión. ¿Verdad? Perdés esa comisión. Y esa persona se pierde de tener un difusor, que eso es muy muy grande. Y de tener, es que realmente el kit es un muy buen deal. Es un muy buen precio por todos los aceites que trae y el difusor. Entonces, si compran aceite simple, nunca van a llegar al valor que es ese kit y ese difusor. Y de alguna manera lo tenemos que transmitir porque terminan perdiendo, ¿verdad? Las personas que no tienen tanto dinero terminan perdiendo porque no tienen el beneficio de que es el copaíba, del incienso. Estamos hablando de aceites que son muy, que tienen mucho valor, ¿verdad? Especialmente ahora que sacamos el nuevo difusor, que tiene los dos botoncitos. Ahora todos los dewdrops tienen diferentes colores de luces, diferentes settings. Que ahora pueden durar hasta como 8 horas. Está muy interesante la cosa del kit. Entonces, obviamente, compartimos lo más, lo más, lo más posible. Pero si no pueden, no pueden. Otra cosa que se puede hacer, que lo podemos verificar aquí con Marta, es Marta, en las regulaciones, creo que vimos que se puede dar hasta 20 euros en producto de vuelta. O el valor de 20 euros, esa es la oferta. Como si yo digo, tengo un kit, estoy vendiendo un kit, pero te devuelvo, si vos lo compras de mí, te devuelvo 20 euros. Preferiría que lo preguntara ese servicio al cliente, Ana Clara. Perfecto, sí, sí, sí. Sé que se puede hacer en los Estados Unidos, pero no sé en Europa. En España es distinto y aplica una normativa diferente y para que sea algo realmente que sea totalmente, vamos, correcto con la... No, 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 exactamente, eso es... Sí, yo diría que ese tema, directamente, si escribís al servicio al cliente, os pueden decir cómo está la situación. Sí. Perfecto, genial. Pero lo que dice aquí Alba, mi propia oferta es regalar una mezclita o hablar de... Eso está lindo también, como demostrar que si venís conmigo, te doy como un regalito, que sea pequeñito, ¿verdad? Pero muy lindo, eso también es otra idea. Pero sí, si personas no pueden comprar el kit, ¿qué podemos hacer, verdad? Lo podemos ofrecer lo más posible, pero si no tienen suficiente dinero, le ofrecemos lo que podemos ofrecerle. Y así... ¿Alguna otra preguntita? Creo que ya estoy llegando a mi tiempo, ¿verdad? Pues sí, realmente, o sea, vamos, yo he tenido en cuenta muchas cosas, pero quiero, si quieres, hacer un resumen... De muchísimos temas que has tratado, porque a lo mejor aquí algunas personas que se han ido sumando un poco más tarde, hablan así algo más despacio de lo que yo suelo hablar por las portuguesas. Que si yo hablo a la velocidad... Sí, además he sido muy rápido, ok, gracias. No, no, tú has hablado fenomenal, soy yo que me suelo embalar y me estoy acostumbrando a hablar un poquito más despacio. Ok, perfecto. Entonces, mira, me ha encantado, Ana Clara, yo quería hacer un resumen de gran parte de las cosas que has dicho, porque creo que aquí a lo mejor puede despertar alguna pregunta adicional, ¿te parece? Ok. Me ha gustado aquí un poquito, bueno, me ha gustado mucho cómo has contado tu historia, porque tu historia también, como la historia de todos nosotros, estaba repleta de pequeñas y grandes superaciones. Y eso siempre es muy importante, que lo tengamos presente, cuando has contado en Estados Unidos, todo lo que te suponía adaptarte, todas las reticencias iniciales. Hago hincapié en esto porque realmente a veces pensamos que todo es perfecto porque de repente te ven que eres plata o... No, claro. No soy tan joven, entonces... O sea, eres una persona muy joven, pero también has aprendido mucho. Entonces a mí me ha gustado mucho que te hayas abierto a contarlo. ¿Qué tal? Y también me ha apuntado, bueno, al haberte criado con ellos, lo que realmente te ha permitido, ay espera, que hay un ruido, lo que realmente te ha permitido también, como tú decías, es pues haber empezado a utilizarlo, o sea, a enamorarte al final del mundo holístico desde el punto de vista de beneficio personal y la pasión por compartir, a tu modo. Porque nos has dejado como muy claro cómo eres tú como persona, lo que te gusta, cómo te gusta comunicarte, etc. Entonces aquí me había apuntado que siempre intentemos publicar lo que estamos haciendo de una manera natural, ¿no? Tú decías, si te levantas por la mañana y te pones un aceitito en el pie, pues poder compartirlo y explicar lo que estás haciendo, que eso es algo que todo el mundo podemos hacer. Luego que todos tenemos, me ha gustado la frase que has dicho, me lo ha apuntado, que todos tenemos una esencia dentro de nosotros, pero no lo podemos hacer siendo iguales, ¿no? De hecho es un tema muy importante el que has dicho, porque aquí estamos muchas personas enamoradas de los mismos productos, pero cada uno lo hacemos de un modo distinto, ¿no? También has comentado el tema de los niños. Yo también lo veo muy importante, ¿no? Pero siempre respetando la privacidad. Tú hablabas muy bien de si nos da un poquito de respeto sacar a los niños, podemos sacar una espalda, un picecito, una mano, ¿no? Lo decías muy bien, ¿por qué? Porque decías que era muy importante mostrar cómo aplicamos los aceites a los niños para intentar restar y quitar todas las cosas que a veces aparecen en internet que no son correctas. O sea, en ese sentido también te lo agradezco. Has dicho dos aspectos fundamentales que has insistido en varias ocasiones, que es el ser auténtico y el ser honesto. Y eso es algo que yo creo que aquí todo el mundo tenemos que tener muy presente, ¿verdad? Hagamos lo que hagamos. Y tú lo que comentabas aquí es que todo el mundo tiene diferentes maneras de conectar, ¿no? Y que nadie somos perfectos, ¿no? Que lo que realmente hace cuando tú quieres compartir por redes sociales es que se comparta de manera natural. Que si nos ven extremadamente perfectos, las personas no van a decir, uy, yo eso no lo voy a lograr nunca. Me ha parecido un buen punto que a mí también lo estoy ejercitando en el sentido de, ¿cómo voy a poner esto? Si esto no está bien. Y dices, ya, pero es lo que yo puedo hacer ahora mismo, ¿no? Entonces me quedo mucho con ese tema que tú has dicho y luego que todo sea muy fluido en el sentido de la periodicidad. Tú dabas algunos consejos entre, decías, pueden ser dos veces a la semana, colgar algo, pueden ser una vez cada dos días. Es decir, pongámonos metas razonables que hagan, y así se hincapié, que no nos sintamos culpables por no hacerlo. Porque solo nos queda mirar hacia adelante. Me ha gustado mucho todo esto que has dicho porque a veces estos objetivos nos crean ese estrés, ¿no? Sí, y lo digo como a alguien que no ha publicado porque soy también maestra de inglés y tuve mi primera semana de curso. Y como que no he hecho nada en redes sociales y todo el mundo me está diciendo, la voy a seguir, van a ver que en los últimos días no he publicado nada. Pero ya voy a publicar, ya voy a publicar. Pero fíjate, Ana Clara, esa es la realidad de la vida, por eso también me ha gustado mucho que lo digas. Dices, solo queda esto, mirar para adelante, ¿no? Normalizar las emociones. Otro punto muy importante que has dicho, que a uno nos gusta más... Es imprescindible porque yo siempre tengo muchas emociones y personas se asustan, entonces le tengo que gritar todo bien, no te preocupes. Pero eso me parece muy bonito, no todo el mundo aquí probablemente lo hagamos igual, a mí me cuesta, me cuesta muchas veces exponerlo, sin embargo, es muy muy importante, dices, todos tenemos esas emociones, ¿no? Y exponerlo no es nada malo, ¿no? O sea, somos humanos. Nos hace más humanos, exactamente. Totalmente, totalmente. O sea, eso me ha encantado. Bueno, es que me he apuntado tantas cosas que yo te resumo todo lo que yo he apuntado de ti. Me ha gustado mucho una cosa que dices que es sencilla y que es hacerlo simple. No se pasa porque a veces, ¿verdad?, nos complicamos la vida y tú dices hacerlo simple. Y has puesto tres ejemplos que me he apuntado porque me parecen muy interesantes. Uno, si a ti te gusta hacer vídeos, pues usa más YouTube. ¿Que a ti te gusta hacer muchas fotos? Pues métete en Instagram. ¿Que tienes muchísimos amigos en Facebook? Pues vete hacia Facebook. Es decir, de una manera muy práctica, pero lo has puesto con tres ejemplos muy concretos y de hacia lo sencillo, ¿no? Luego, bueno, has hablado del cito para todo el tema de las emociones y todo eso. Sí, que es una herramienta extra que se puede usar. Se tiene que pagar, pero es una herramienta extra para personas que lo quieren utilizar. Bueno, y luego has estado hablando mucho de la intuición, ¿no? De jugar un poquito con tus intuiciones, de jugar probando con diferentes aceites y probándolos tú. Bueno, ir viendo qué reacciones tienen en ti, ¿no? Sí. Porque, y eso lo has vinculado a un tema que también me parece muy interesante, que es que no lo que nos funciona a uno va a funcionar a otro. Es decir, has puesto el ejemplo, a mí el stress away me encanta, pero yo se lo puedo dar a otra persona y que tenga un rechazo, pues como tú dices, porque el olor a vainilla le traiga un mal recuerdo. Entonces, de ahí viene el tener que escuchar mucho y ver qué es lo que puede ayudar a otra persona, que no siempre va a ser la nuestra, ¿verdad? Claro. Y no, y por eso es tan importante ser compliant. Eso es algo que, ser, ¿cómo lo decimos en español? Bueno, ser, o sea, que vaya vinculado también a todo el tema, o sea, de las reglas y de las normas de Young Living. Sí, compliance, que es vinculado a temas legales existentes hoy en día en Europa. Claro, temas legales. Por eso nunca queremos hacer, nunca queremos decir, esto te va a hacer esto. Nunca queremos hacer esas frases o esas determinaciones, porque no sabemos, ¿verdad? Yo no te puedo decir, el energy te va a hacer que hueles de aquí. Capaz que no, pero ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo decir? Va a apoyar tu energía natural. Porque va a apoyar tu energía natural, el energy, que es un aceite esencial de energía. Pero no te puedo decir que te va a dar tanta energía como si tomaste cinco cafés. No puedo hacer esas reglas, ¿verdad? No puedo poner esos límites. Siempre es apoyando, siempre es agregarle apoyo a todo y listo, ya lo arreglaste. Pero nunca queremos decir cosas que son muy cortantes o que son muy específicas, porque no sabemos. Entonces yo te puedo decir que la lavanda fomenta sentimientos de relajación, ¿verdad? Y lo hace. ¿Te va a hacer dormir en este momento? Capaz que no, pero capaz que la persona de al lado sí. Entonces todo el mundo es diferente. Pero si hacemos, si decimos frases que son, que invitan, que son positivas, ¿verdad? Con lenguaje positivo, que apoyan. La idea es que siempre nuestro cuerpo esté en equilibrio, ¿verdad? Entonces eso es lo que queremos, que llegue a ese equilibrio. Nunca le queremos sacar cosas. Queremos que llegue a ese equilibrio. Y sí, es eso. Es muy importante cuando estamos compartiendo en redes sociales también, que no digamos, oh, es que el FIPS te va a sacar el catarro. Eso no lo podemos decir. No es correcto, no está en las reglas de Young Living, así que eso no es correcto. Pero lo podemos decir es que el FIPS apoya tu sistema inmunológico. No está. Si eso te saca el catarro, genial. Si no, yo no te dije que te lo iba a hacer. Yo me crié en los Estados Unidos y soy muy de demandas, ¿verdad? Me crié alrededor de demandas. Entonces yo, mi lenguaje siempre es muy exacto, muy legal. Pero muy informativo, positivo, con emoción, con pasión, pero justo, ¿verdad? No te voy a decir algo que te va a hacer, porque no me parece correcto éticamente tampoco, ¿verdad? No solo legalmente, pero éticamente. Yo no te voy a decir que esto te va a sacar algo cuando no sé. Te va a apoyar 100%. Sacar, no sé. No, pues ese tema me ha encantado. También lo vinculo al tema que tú has dicho de intentar siempre que todos los temas que nos gustan también lo hagamos a través del kit. Porque el kit tiene un protagonismo muy fuerte, o sea, también en todo el contenido del propio kit para los diferentes aspectos que cubre, ¿no? Claro, porque estamos hablando aquí de compartir y si queremos hacer un negocio compartiendo, no lo hacemos vendiendo aceites sueltos. No se hace, no te haces un sueldo de esa manera. Entonces, ¿es el kit? ¿Tiene, es el kit? Claro, claro. Y tú comentabas algo posteriormente que es la parte que yo siempre considero determinante que es el seguimiento. Es decir, el seguimiento de una manera natural y es, cuéntame, hay gente que ni siquiera lo ha abierto, pero como tú decías, dime, ¿cuál es el que más te ha gustado? ¿Cuál sería tu favorito? Nos vemos. Ese seguimiento marca la diferencia en prácticamente todo. Y yo me lo he apuntado, ¿eh? Porque es muy importante y ese seguimiento hay una parte que le doy especial relevancia a lo que has dicho en el tema de mantengamos relaciones personales. Muchas veces, como tú has dicho y yo también pienso 100%, no solo son los aceites, que de verdad queremos con alguien para hablar de la vida, de todo, de mi familia. Y ahí sacaréis muchas cosas donde yo a lo mejor ni siquiera soy consciente que lo puedo necesitar o que lo puede necesitar alguien de mi familia más adelante. Es decir, dediquemos tiempo, como tú dices, a mantener las relaciones y no solo a través de los aceites, ¿no? Eso es algo muy importante. Sean las relaciones, relaciones, porque eso es lo que es práctica, ¿verdad? También tener esas relaciones personales te ayudan a sentirte mucho más cómoda cuando estás en un lugar. Personalmente yo tengo muchísima ansiedad social. Entonces, si vos me decís hacer contactos como en un lugar público, empiezo a patalear y llorar. Entonces, me está ayudando, es algo que yo estoy tratando de superar, porque yo estoy corriendo estos últimos tres meses, quiero llegar a Gold para el último, cuando termine el año, y estoy corriendo. Y para eso necesito hacer muchos contactos. Y para eso tengo que tener muchas relaciones. Y para eso tengo que tener buenas relaciones. Entonces, estoy trabajando en las buenas relaciones y por eso lo digo. Claro, y ya lo iremos hablando más adelante también, Alba, que he visto lo que tú has puesto, porque depende de la vida de cada persona. Pero también ahora mismo tenemos personas que están construyendo relaciones a través de redes sociales, porque no se comunican, no les da mucho tiempo. Si queréis, como con todas las líderes plata en adelante, estamos viendo aquellos puntos concretos que os pueden ser un factor limitante, buscaremos cómo lo estamos haciendo en otros aspectos, muchas personas, para ayudaros a que veáis que pese a tener una vida social limitada, con una complejidad enorme de tareas, se pueden seguir construyendo relaciones, ¿no? Sí, y por eso me gusta tanto, Alba, personalmente, las redes sociales. Porque yo puedo estar en el metro, en camino, a mi otro trabajo, o en cualquier lugar, y estoy teniendo una relación. O estoy en casa y haces una llamada, una videollamada de WhatsApp, ¿verdad? No es necesario salir, no es necesario tener el Zoom. Como usamos, utilicemos las aplicaciones que ya tenemos, que usamos todos los días, como WhatsApp. Te llaman una llamada, ah, ok, y te muestra el kit, o vos le mostrás el kit, o ella te muestra su favorito aceite. De nuevo, hacerlo simple. Hay una cosa, hay una vibración en inglés que se llama Kiss. Keep it simple, stupid. Es hacerlo lo más simple posible, ¿verdad? Si vos podés, y no, eso no quiere decir que no salgamos de nuestra zona de confort, ¿verdad? Porque tenemos que crecer y salir de nuestra zona de confort. Pero algunas veces nos sobrecomplicamos. Y lo digo porque yo, a mí me pasa muchísimo, ¿verdad? Nos sobrecomplicamos, tenemos que hacer esta cantidad de cosas, y no nos damos cuenta que si las juntamos, las podemos hacer. Porque están todas las cosas en plástico y yo, y estás como, ¡ay, qué hago! Entonces, sí, mantenerlo todo simple. Claro. Eso es fundamental. Y yo, por último, me había apuntado, el último tema fundamental, que es recompensas esenciales. Es cuidar cada uno, el lenguaje que vemos, que es más atractivo para nuestro público, la gente que nos rodea, tanto en Portugal, en España. El otro día, Eva, que es de Gema Perales, Eva decía, yo me está funcionando mucho decir apúntate, apúntate en lugar de suscríbete, pero claro, es muy personal. Es científica, es psicología, es palabras, hay que encontrar esa palabrita que no dé miedo, porque es un programa súper beneficioso, súper beneficioso. Entonces, ¿cómo podemos decirlo sin tantas palabras y sin decir como, se compra todos los meses? Que a los españoles les da mucha, mucha cosa eso. Claro, crea esa obligatoriedad. Y yo, vamos, esto ha sido como un breve resumen. Sabéis que, como yo siempre estoy con lo de la gestión del tiempo y hemos cumplido una horita justo y me ha parecido, de verdad, estoy tan feliz en este primer grupo de llamada a estrellas hoy por hoy, que seguiréis hacia Estrella Mayor y hacia Ejecutivo. Va a haber otra llamada a Estrella dentro de media hora con otra persona, porque yo os digo, es que sois miles, entonces estamos haciendo diferentes llamadas y tenemos la gran suerte de tener personas que nos van inspirando, en este caso a Ana Clara. Tenemos más líderes plata aquí también. Tenemos a Rosy, gracias a Rosy que está ahí, ella, escuchando siempre. Siempre están ahí apoyando. Silvia, o sea, hay muchas personas que están aquí siempre echándonos una mano. Y Ana Clara, yo darte las gracias de corazón, porque al final todos aprendemos, ¿verdad?, de diferentes modos de trabajo, de diferentes personas, aunque todos aparentemente hagamos cosas similares. Para mí ha sido un honor teneros hoy lunes a estas horas y espero haber podido ayudaros, sobre todo a Ana Clara, con este testimonio que vamos a hacer. Y nada, os deseamos un muy, muy feliz lunes, una muy feliz semana. Y nada, Ana Clara, ahí vamos con tus consejitos. Yo ya me he escrito un folio entero. Bueno, sí, y los veo en Instagram, si me siguen, los veo en Instagram. Ok. ¡Feliz semana! ¡Chau, muchas gracias! Un abrazo enorme, de verdad. ¡Chau, chau! ¡Chau!